Daniel Kahn, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Un placer de que estés aquí. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo se viene esta nueva jornada de los premios destacados? Es hoy. Esta noche es la definición de... Para saber quién es el finalista, el ganador de premios destacados 2023. Séptima edición, con cuatro nuevos finalistas. Y con muchas ganas. Ayer se cerraron las votaciones. Y tenemos a cuatro finalistas. Andrea Castromán, con Flechas de Vida, que es una organización que ayuda a las mujeres operadas con cáncer de mama, que con la ayuda del tiro al arco les hace... les ayuda a desinflamar, a fortalecer el brazo, exactamente. Andrea Cuckerman, con manos de héroes, que hacen impresionantes 3D de manos para niños y para grandes. Daniel... Tazara. Tazara, de Tazara Box, que tiene un emprendimiento de un club de boxeo para niños, jóvenes y adultos, en el barrio cerca de Manga, ahora el barrio... Carlos... está por ahí, cerca de Manga. Y también Itahí González, de San José, que es la única del interior. Brigado Bonanza. Brigado Bonanza, un merendero, que da merienda, da cena y también acompaña a las familias. Es la más joven de todos los ciclos, de todas las ediciones de destacados. Dani, en esta edición puntualmente, ¿hubo récord de postulaciones? Récord de postulaciones, inmenso y fue un trabajo muy difícil de los jurados de poder seleccionar estas cuatro historias. Siempre se busca, digo, las historias con buena marca y con buen compromiso. Y la verdad que fue muy difícil elegir estas cuatro historias. Una tarea súper complicada para el jurado, pero realmente se eligieron estas cuatro historias y están muy felices. Y en cuanto a la elección, ¿cuál es el criterio para elegirlas? Y bueno, se toman en cuenta muchas cosas. Primero, cuánto tiempo llevan haciendo este trabajo. También, qué tipo de trabajo realizan, cuál es la diferenciación. Claro. Y cuáles son los que necesitan también realmente fuerza y ayuda para poder potenciar su proyecto. Dani, tenés mucha experiencia en destacados. Hace muchos años que acompañás esta causa. ¿Te seguís sorprendiendo por estos personajes, estos destacados que aparecen como realmente dando mucha esperanza sobre el ser humano? Sí, es el tercer año y realmente no solo sorprendiéndome, sino que cada vez me emociono más por las historias. Y las invito a todos a ver las cuatro historias en destacados hoy. Y realmente llenan el alma porque ver personas que desinteresadamente ayudan a los demás con historias muy diferentes. ¿Quién se puede imaginar que con un tiro al arco pueden ayudar a las personas a veras de cálcer de mama o con la práctica del boxeo? Pero brindando tiempo, ¿no? Tiempo de calidad para otros. Brindando su tiempo y a veces también sus medios. Porque muchas personas sacan de su propio bolsillo el dinero para poder solventar esas organizaciones. Realmente motivan e inspiran a nosotros. Yo que tengo la suerte de verlas a veces antes de que se lancen al aire, como que me emociono dos veces. No puedo entender y realmente motivan e inspiran. Invitarías esta, tratar de demostrar las historias, invitar a la gente a que vote, a que las vea y a que las comparta. Porque la idea también es eso, es difundirla para que después más gente se la vive y apoye y ayude. O sea, más allá de quién gane, que toda la comunidad pueda colaborar con todas. Hay una sola persona que va a tener los 300 mil pesos para potenciar su proyecto solidario. Pero esta visibilidad, porque también parte de la idea del premio es hacer visible lo invisible, hace que las historias sean vistas por muchas personas y muchas personas puedan apoyar. Mirá, no sabía que en San José había tal cosa, no sabía que existía esto en tal lado. Y ahí empiezan a apoyar y el premio es muy importante, pero también todo el apoyo que viene después. Y además hay un equipo de expertos después que además que guían a esos destacados. Antes y después, desde el año pasado, tenemos lo que llamamos la Academia Social, que ayudamos a los cuatro finalistas, pero también se llaman y se seleccionan algunos de los que fueron convocados para poder ser postulados para destacados, con capacitaciones de cómo potenciar el proyecto, cómo financiarse, cómo lograr más contactos e interacción. Entonces, tanto las empresas como nuestros embajadores dan charlas y brindan asesoramiento para los cuatro finalistas. Y esto sigue, aparte, no solo termina hoy con el premio, sino que viene toda una tarea de, bueno, y ahora cómo invertimos el dinero. De cocheo, claro. ¿Qué hacemos? Un cocheo que ayuda muchísimo a la persona ganadora. Daniel, si alguien quiere ver los premios destacados, de los que fueron elegidos, si quiere votar por alguno de ellos, ¿se puede hacer? Votar no, porque se terminaron las votaciones ayer. Bien. Pero sí los invito a ver las historias, que puede ser en la página web premiodestacados.com o si no, en las redes sociales, cualquiera de las redes sociales, destacados UI, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, pueden ver las cuatro historias, pero también esta noche los invito, ocho y media, vía streaming, la gala final, donde vamos a conocer las cuatro historias y ahí me entregan el sobre y ya hago el de la entrega. De repente hay voluntarios que se quieren sumar a esas causas, hay empresas que de repente quieren participar en cada uno de ellos. Sin duda, porque ahí motiva ver las historias e inspira a ayudar a la gente. Y aparte es una noche muy especial porque también están los destacados de años anteriores, que se acercan y que cuentan también en qué están. Y ahí también se generan cosas muy interesantes, porque ya tienen un camino recorrido, decir, che, esto evitalo, porque por acá no. Claro, sí, eso es una gran familia y con mucho vínculo ahí va. Tanto el jurado, como los embajadores, como las empresas, como los finalistas, porque a veces no son los ganadores, sino finalistas destacados que se ponen en la camiseta, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O esto me puede servir? Claro, entre ellos también. Empiezan esas vinculaciones de un meredero con un meredero, no sé, una academia de deporte con... Y ahí empiezan a decir, bueno, te recomiendo esto, te recomiendo esto otro y ayuda a que la red crezca y que se fomenten los proyectos. ¿Y cuánto tiene que ver además esto que estás conduciendo, además con tu trabajo también, la magia de lo que ocurre en ese momento? Es algo distinto. Si bien estoy aprendiendo, me gusta mucho todo lo social y me gusta también salir de la magia, también a uno lo motiva y dice, ¿por qué no, desde nuestro lugar, hacer cosas por los demás? O sea, perfectamente, hago un pucho show de magia para ayudar también a las personas, para brindar, no sé, o recogar dinero, lo que sea, pero a uno lo motiva a decir, no solo el trabajo y no solo el bienestar de uno, sino también, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestro trabajo para ayudar a los demás? Porque a veces no es salir de nuestra zona de confort, sino ampliar nuestra zona de confort. Yo me siento cómodo haciendo magia, bueno, ¿qué puedo hacer para poder ayudar a los demás? Y bueno, es una linda iniciativa. Bueno, recordamos entonces a través de qué vía pueden ver los premios destacados. Destacados UI, ahí lo ven en cualquiera de las redes sociales, o si no, en premiodestacados.com están colgadas las cuatro historias. Esta noche, 8 y media, los invito a ver la gran gala. Gracias, Dani. Gracias a todos los chiquinines. ¿Vamos a la pausa? Pausita ya mismo.